Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor. Cécate los ojos y no sufras más, porque no resisto el verte llorar. Vuela mis brazos igual que un morrión, ven, ven, ven solitario corazón. Corazón, baja la guardia sin ningún temor, ven, ven, que aún te quiero corazón. Corazón, no te calles corazón, quiero escuchar y curar todo ese dolor. De tu corazón, alegra esa cara y vuelve a reír, que eres más bonita cuando estás feliz. Vuela mis brazos igual que un morrión, ven, 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 solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor, ven, ven, que aún te quiero corazón. Ven, 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 White,ky tienen, presencia hacia él, ven, se tiran. Ray y ven, 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 ven,auen,ogue. впер un camino, ven, 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 ig Deus. Gracias por ver el video.